Ninguno debe pensar que vengo en sotel de mancha No es mi culpa si en la cancha vengo con que galopar El que me quiera ganar hay que tenerlo en parejero Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado Y me dieron por mi enfadado, entrando atrás del mundo Mami Gracias por ver el video. 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 ¡Vale! 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 ¡Vale!